Lucía Méndez arremete contra Silvia Pasquel y Laura Zapata, sus dos compañeras de la serie Siempre Reinas a través del siguiente comunicado que vamos a ver en pantalla. Nuestra querida Lucía Méndez enfurece y está harta de los comentarios negativos y que la ponen en un muy mal estatus a esta gran diva de México por parte de sus compañeras Laura Zapata y Silvia Pasquel. En el comunicado que estamos viendo en pantalla podemos leer lo siguiente Se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y redes sociales respecto al mal uso y abuso exclusivo de Lucía Méndez por parte de Laura Zapata y Silvia Pasquel. Eso es parte de lo que se puede leer en este comunicado donde de verdad Lucía Méndez no se deja y viene recargada para tomar acciones legales hacia sus compañeras. Recordemos que en esta serie pudimos ver que tenían una muy mala relación y bueno es justo y necesario que Lucía Méndez se defienda contra todos estos ataques. En portada Danilo Carrera confirma que tiene una nueva relación pero se rumora que esta chica realmente existe y todo esto porque a través de varias entrevistas Danilo Carrera ha confirmado que ya tiene una nueva relación y que ha decidido mantener dicho romance para su vida personal o sea todo esto de manera privada. Dice que ya aprendió de los errores del pasado y que esta vez quiere quedarse con esa parte bonita romántica de lo que es el amor y no quiere compartirlo con nadie que no sea su familia. Recordemos que anteriormente Danilo Carrera tenía una relación con la también actriz Michelle Renaud pero esta relación terminó por lo cual pues es buen momento para que Danilo rega su vida, retome su vida amorosa y que mejor con esta chica que dice que es muy inteligente que no pertenece al medio del espectáculo, que se dedica a la medicina y que sabe 5 idiomas, entonces realmente Danilo Carrera logrará sobrellevar esta relación de manera privada yo en lo personal siento que sí y qué más les puedo decir más que que viva el amor y dejemos de lado a Danilo Carrera y su vida amorosa y concentrémonos en el éxito que viene en cada uno de sus proyectos.